El primer equipo se autodenominó el único futuro de la lucha libre nacional, el bienestar de azul, Alex Prince, acompañado en su huelga espalda, el Joseph. El primer equipo se autodenominó el único futuro de la lucha libre nacional. El primer equipo se autodenominó el único futuro de la lucha libre nacional. Los oponentes, desde el espacio exterior, Universo 7, el comando especial que vena con la seguridad y la paz en el universo. Ellos son Capitán Biggie y Super Rayo Loco, acompañados el día de hoy por la nueva superheroína nacional, Bala Fiel. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se escucha! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!